¿Quién causa tanta alegría? ¡A Concepción María! Hoy se festeja la tradicional gritería en toda Nicaragua. Católicos y no católicos salen a cantar a la Virgen María con el grito inicial ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Miles de feligreses salen a cantar a la Virgen María, la mayoría por devoción, otros porque este acto cristiano católico se ha vuelto parte de la cultura del país. La gritería es una festividad católica nicaragüense en honor a la purísima e inmaculada Concepción de María surgida a principios del siglo XVIII. Esta fiesta religiosa nacional se celebra en todos los pueblos y ciudades de Nicaragua, teniendo especial relevancia en la ciudad de León donde se originó. La celebración de la gritería se inició en 1857 en la ciudad de León. Es una fiesta religiosa y folclórica, nació en San Felipe de León. La novena se comenzó en la iglesia de San Francisco de la misma ciudad. Simultáneamente se celebraba en Granada y en el Viejo, donde existían misiones franciscanas. El 7 de diciembre se celebra con alegría en todas las casas de los nicaragüenses, la purísima Inmaculada Concepción. Según la tradición, en la víspera de la festividad de la Inmaculada Concepción, familiares y amigos acostumbran visitar las casas donde se están preparando altares para la fiesta de la Inmaculada Concepción. Algunos entonan cantos tradicionales a la Virgen y los dueños de las casas brindan manjares, golosinas y refrescos a los visitantes. A esto se le llama popularmente la gorra o el brindis. La fiesta de la Purísima es acompañada de cantos, pólvora y brindis de frutas, dulces y refrescos típicos. La gente recorre las calles al anochecer del 7 de diciembre y se detiene en las casas que tienen altares confeccionados, especialmente para ese día. Al acercarse a la puerta gritan, ¿Quién causa tanta alegría? Y la gente desde adentro contesta, la Concepción de María. Para Noticias 12, Luisa Centeno.